Te veo ahí en las redes sociales siempre publicando cosas sobre una película, documental de pericos. Contame un poco de qué se trata. Bueno, es un documental sobre el Steel Freepad. El Steel Freepad fue un bar, un pub, que estuvo que... que estuvo en los años 80, principios de los 80, y que era un bar muy especial en la noche porteña de los 80, porque, primero porque tocaban muchas bandas nuevas. En un lugar chiquitito, tocaban bandas nuevas como Los Redondos, Sudasterio, Heat. Unas banditas, ¿no? Unas banditas. Y todos los que... o sea, tocaban ese grupo y los que estaban en el público eran músicos que todavía no tenían bandas, como nosotros, Los Cadillacs. Claro. Y gente así. O sea, era un lugar de Buenos Aires donde se juntaba algo especial, que era un lugar artístico muy, muy poderoso, donde no solo el público era gente que después iban a ser músicos y bandas, sino que las bandas que estaban empezando ahí en esa época eran bandas que después iban a ser grosísimas. Claro. ¿Dónde quedaba el bar? Quedaba en Pampa, en Libertador. Ajá. Y, o sea, por lo que me decís, fue, digamos, como lo fue quizá la perla en su momento, este era un lugar así. Claro, con él, sí, más o menos. Este era algo así en los 80. Claro. Era un bar muy especial. Era un lugar que estaba buenísimo, estaba buenísimo para ir a Verbanas, estaba buenísimo para tocar, estaba buenísimo todo lo que pasaba en ese momento, y estaba buenísimo todo lo que después pasó con un montón de bandas que empezaron ahí. Claro. Ustedes, por ejemplo, hablando de Pericos, ¿Pericos tocó ahí, empezó ahí, o tocaron ustedes por separado? Bueno, nosotros tocamos con Juanchi una banda de Flash, con el primer cantante de Los Pericos. Ajá. Tocamos la canción con el anterior, y tocamos como Camuflash, y era muy público de ahí, íbamos y... Claro. Y, claro, era un lugar muy, muy copado, tan copado que ahora que sufren 30 años, me pareció muy interesante hacer un documental de toda esa época. Ajá. Y de... sobre el bar y lo que... lo que pasaba. Este documental va a tener, digamos, me imagino que va a tener la voz de varios protagonistas, pero también pudieron conseguir, o tienen alguna imagen, algún video, algo así... Sí, 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 no, no, va a... va a ser algo... es que... documental, justamente, va, hay... hay fotos, hay videos, hay los flyers que se hicieron en esa época... algún video que te acuerdes así, y decís, esto es lo mejor del documental, hay un video... Hay muchos, hay cosas de sumo, hay cosas de impresión, hay cosas de slap, este... hay muchas cosas, este... que son súper interesantes para el que le interese a hacer el rock nacional, la segunda, ponerle parte del rock nacional, ¿no? Sí, sí, seguro. Igual, era el lugar donde siempre iba Charlie García... Me ha tocado David Perú, Pablo Granada... Sí, sí, por lo que me nombraste en toda la nota, básicamente, fue gran parte del rock nacional y de muchos referentes de los 90 para acá, ¿no? Claro, sí, 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 no, totalmente. Entonces, este... bueno, me estoy contando con muchísimo de... de toda esa época y... y estamos armando una... están contando un poco sobre todo eso. ¿Esto para cuándo piensan que lo van a poder concluir o editar? Y yo... espero y tengo ganas de que sea fin de año, ¿no? Vamos a ver que hay muchas variables. Sí. Pero bueno, yo espero que... que a fin de año esté listo. ¿Lo están haciendo entre todos un poco, digamos, estás con... colaborando con Juanchi, con los chicos de Pericos, con... No, 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 no. ¿Esto lo estás haciendo vos? Esto lo hago yo con la gente de Stur. Ah, perfecto. Perfecto. No, 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 no es algo con los Pericos. Claro. Van a aparecer. Van a aparecer, claro. Pero es algo que es un proyecto tuyo. Claro, sí, sí, sí. Ok. Y esto, bueno, me imagino que en el caso de cuando lo termines lo vas a querer editar de alguna manera o presentarlo. Bueno, de hecho, en el Bafisi la otra vez subieron cuatro documentales, ¿no? Documentales de rock. ¿Quién te dice la edición del año que viene puede estar, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. Yo apunto a eso. Vamos a ver que... Como va surgiendo todo. Pero yo apunto a eso hasta que a fin de año esté y en el próximo oficio se va a ver y en más lugares.